A punto de terminar el programa de resultados electorales preliminares, se calcula que la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, recibió el 59.19% de los votos durante la elección presidencia del pasado 2 de junio. Diversos sectores empresariales y de la sociedad civil han manifestado que esto podría ser una oportunidad para reivindicar el papel de las mujeres en la política. Por un medio de un sondeo realizado por Síntesis Noticias, ciudadanas y ciudadanos se mostraron de acuerdo con esta situación y lo señalaron como un gran avance desde la primera votación en que participaron mujeres en 1953. Porque muchas veces sí es hombre, a veces ellos no consideran a la mujer muchas veces. Y haciendo una mujer a lo mejor ella considera cosas de la mujer que necesita, no sé, ayudas a las madres o a las mujeres, no sé, todo eso. A lo mejor tienen un poco más de corazón. Esta sería la seguridad y la ministra social de los señores mayores, la educación. Esta sería la buena opción para esta persona. Si ha faltado un cambio, esperemos que mejoren las cosas y mucho más. Es un cambio importante en nuestro país, ya que es algo por lo que las mujeres a lo largo de muchos años han estado luchando, porque estén en posiciones políticas importantes donde puedan tomar decisiones. Y creo que es una gran oportunidad para hacer bastantes cambios y también que la sociedad entienda que las mujeres puedan ser lo mismo que los hombres. Asimismo, ciudadanas de Tijuana afirmaron que esta podría ser una oportunidad para poner en la agenda política temas relacionados con la experiencia femenina, entre ellas apoyos a emprendedoras o madres solteras. Para mí, yo pienso que deberían de ver más, fijarse más en las, por ejemplo, cuando el padre no da el apoyo a los hijos cuando están separados y el padre no apoya a la madre soltera, o sea, la madre con los hijos. Muchas veces se hacen de la vista gorda o dicen, o arreglan de una manera para decir que ganan poco para no darles lo que necesitan los hijos. A eso es uno de los que sí me gustaría que, porque yo veo que no están siendo justos con eso. Por su parte, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, consideró este hecho como un suceso histórico en la política mexicana y señaló que es un ejemplo de la capacidad de las mujeres. Yo siempre he pensado que como primera mujer presidenta municipal desde mi pequeño universo, que es esta ciudad, considero que la lucha no la hizo su servidora, sino las mujeres que nos precedieron, las mamás que trabajaron, las mujeres que lucharon. Y hoy por hoy, la representación de la doctora Claudia Sheinbaum nos habla del trabajo de todas las mujeres. Creo que hoy se ve reflejado en la doctora Claudia todas las mujeres que hemos trabajado porque una mujer llegue a la presidencia de la República. Por eso estoy muy contenta. En temas locales, la municipia garantiza una transición ordenada a la próxima administración del Ayuntamiento de Tijuana, que según resultados preliminares será encabezada por el candidato oficialista Ismael Burgueño, a quien felicitó por medio de una llamada telefónica en presencia de medios de comunicación. En las siete alcaldías del estado de Baja California, el programa de resultados preelectorales preliminares del IEBC muestra una preferencia por los aspirantes del partido Morena, cuatro de ellos mujeres. Para Síntesis Noticias informó Andrés Barba. ¡Gracias! ¡Gracias!